Somos las instituciones que pusimos cantina con bebida, nos dieron el espacio y bueno, el club está con muchos proyectos, así que este apoyo desde la municipalidad nos sirve muchísimo, así que agradecer y bueno, a toda la gente que ha colaborado con la institución Club Atlético Racing, con proyectos deportivos muy importantes, así que cuando quieran los invitamos a que nos visiten. ¿Y venden bebidas? Bebidas, sí. Nosotros y otro club de la ciudad solo vestimos bebidas. Bueno, gracias. Gracias a vos. El espacio este es de la fiesta provincial de la juventud, hacemos hamburguesas y sándwiches de bondiolas. Cuéntanos sobre la fiesta provincial de la juventud. La fiesta provincial de la juventud, bueno, el evento es realizarse en noviembre, ya tiene, este año van a cumplir 42 años. Se va a realizar del 3 al 6 de noviembre. Todavía estamos con los preparativos, todavía no cerramos la semana, pero ya estamos muy enfocados en lo que va a ser. ¿Se hace acá en Ramírez? Se hace acá en Ramírez, se hace en el Polideportivo Municipal. La avenida principal, hay el día sábado de esa semana, hay un desfile de carroza donde concurre toda la ciudad y ciudades vecinas, son arriba de 10.000 personas en lo que sería la avenida principal, con el tradicional desfile. Bueno, así que invitamos a toda la gente que vaya agendando la fecha. ¿Hoy están vendiendo qué cosa aquí en este puesto? Sándwich de bondiola, hamburguesas comunes y especiales. ¡Fantástico! ¿Cómo les ha ido? Hasta ahora, re bien, los sándwiches de bondiola, ya casi ya no hay, ya se vendieron todos, así que estamos súper contentos. ¿Cómo les ha ido? Bien, no quedó nada. ¿No quedó nada? No. Bueno, contame, ¿qué es lo que vendieron? Y vendimos papas fritas, el viernes vendimos papas fritas y choripanes, y ayer vendimos piroc, papas fritas, y hoy algo que quedó de piroc, papas fritas, y krebel, y torta rusa. ¡Qué bueno! Y no quedó más nada. Bueno, un gran impulso para esta agrupación, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, acá el puesto es de la Escuela 57, Maestro Linares Cardoso, y bueno... ¿Escuela primaria? Escuela primaria, y bueno, estamos ofreciendo hoy empanadas, dulces, saladas, y papas fritas. ¿Quiénes son los que están trabajando en este puesto? Todo el personal de la escuela, nos hemos turnado, y sí, profesores de Escuela Primaria, Escuela Nina, y talleristas, todos trabajando para la escuela, sí, sí. ¿Y con esto reúnen dinero para poder realizar mejoras en la escuela? Sí, seguro, sí, sí, esto es una oportunidad que la esperamos, porque sabemos que podemos hacer mucho por la escuela con esto. Sí, sí, gracias a ustedes.